ya buenos días buenas tardes y buenas noches este vídeo es muy tarde ya sabe muy tarde pero bueno ya está por fin y quiero aclarar una cosa de palabra secreta voy a estar arreglando este anillo el moral ya no va a estar acá este va a estar en palabra secreta este va a ser un premio extra en el sexto lugar y acabo de colocar uno sin fondo para que estemos sea más justo o sea mitad para el plan secreta y mitad para extender el premio así que todos ganan así que no se quejen mucho y también quiero avisarles de que voy a colocar el evento de la medianoche hoy día a las 12 y 59 de la noche full y tengo junto con estos collares voy a colocar así que ya saben cómo es el evento medianoche los que no saben y es un evento que sólo tienes que dejar tu nick y escoger que solamente es uno por persona así que tenga mucho cuidado que escogen porque si uno a otro va a escoger lo que tú querías y ya mancaste y luego el otro escoge el otro y así mancate así que tienes que te chineate bien si eres de los primeros y voy a explicar lo que sea más no es el final del vídeo pero vamos a iniciar con el sorteo porque me estoy haciendo un largo en la piel busque la palabra secreta y te escondía por ahí ok ok ahora como saben el torneo torneo sorteo se me han perdido y volado como siempre llegan a seguir los requisitos ya he revisado todo ya se han colgado todos los participantes están acá han sido eliminados los que no han completado los requisitos y los ganadores del sorteo pasado están acá que han sido enviados sus premios uno no reclamó así que ese sorteo está almacenado hasta acá y ya no puede pedirlo ya pasó mucho tiempo ahora iniciamos el siguiente sorteo que que están todos los nombres ok ok vamos a primero colocar facebook ruleta ok ya vamos a colocar acá agarramos acá todito listo control c limpiar control v vamos con aquí no hay nada ya listo ok 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 las opciones de un remover ganador ok listo y comenzar ok mucha suerte a todos voy a reiterar el primer lugar vamos a colocar el primer lugar es el arcángel más 2 agua segundo lugar la hombrera bless x 3 tercer lugar la pechera bless x 3 cuarto lugar un anillo mobs sin fondo quinto lugar una lanza zodiac de bloc más 20 destrucción de cel 10 lejan especial y le dejaron un día está interesante y el sexto lugar agregado un nuevo anillo mobs pero fondo verde ya usted espera si le sale bless x 3 o no con los stats interesantes ok ok ahora sí mucha suerte a todos vamos a iniciar el ganador del arcángel más 2 es júnior o juan torres interesante juan torres vamos a ver si está grabando el vídeo si está grabando el vídeo ok primer lugar es bueno listo primero vos cuantas felicidades que no te el arcángel vamos por segundo lugar no 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 Anthony Matías sé que felicidades Segundo lugar Pegar Ok, segundo lugar Te ganaste Antonio Matías La Hombrea Blacksport 3 A ver, el que sigue Vamos, vamos, vamos Listo, ok Felicidades Alex García, tercer lugar Te ganaste El tercer lugar, la Pechera Blacksport 3 Y vamos por el cuarto Que es el anillo Mobs sin fondo Vamos Listo, Miguel Rodríguez Control C, Control V 5 El quinto, no, el cuarto lugar Se ganó el anillo Mobs sin fondo Ahora el quinto lugar, quien será A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver 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 Por poquito Jason Pse Felicidades Por ganar el quinto lugar Y el último Y el último El sexto lugar El último que se gana el anillo con fondo El Mobs sin fondo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Listo El último es Ronald Kispe Felicidades Control C Control V Felicidades al primer, segundo, tercero, cuarto, quinto El sexto lugar Por favor, confirme sus nombres Todo Acá tienen que comentarlo En este post De comentar estos días Tienen hasta el próximo viernes Para comentar Yo gané tal premio Y confirmo yo todos sus links Y todo lo demás Y ya les envío su premio En el curso de los días Ok, ok Por favor, tienen que confirmar Yo no les voy a mandar mensaje Porque Quizás sean bots Si no Y eso les salte de la alerta Así que mejor no Ustedes tienen que buscar Si es que ganaron o no Eso sería todo Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar Cuarto lugar Pero sin fondo Quinto lugar Y sexto lugar Con fondo verde Ok, ok Vamos a guardar acá Bueno Les quiero avisar Que el evento medianoche Va a ser un evento especial Y si no saben Qué significa El evento medianoche Solamente voy a colgar Un post A las 11.59 de la noche O Esa misma hora Cuando llegue a las 0.00 horas De hoy, hoy, hoy Y solamente voy a colgar Unos ítems Ancien o lo que haya Y solamente tú tienes que decir Quiero tal ítem Hasta mi nick Nada más Y tú ganas No hay problema Pero ojo Tienes que ser el primero En comentar el ítem Porque hay otros Que ya es seguro Comentar ese ítem Ya él se lo ganó Y tú no ganaste Así que tienes que chingarte Bien ese detalle Es un ítem por persona Voy a colocar esta hombrera Fear 2% O esta daga Fear 2% O esta os Ahí veo las cositas Que coloco También voy a colgar collares Obviamente de estos De las mobs De las aslan De las crops Claro con fondo random También Pero ya ustedes Escojan los ojos Solamente para la persona Que lo necesiten Y quieren mejorar su cuenta No es tampoco Para que abusen Y ustedes digan Ah yo te quiero No pidan cosas exclusivas Ok Ahora El que ha encontrado La palabra secreta Por favor Coméntelo en el video De YouTube Y se le enviará su premio Por favor Encuentren bien La palabra secreta Escondida chiquita Por ahí estará Coméntelo en YouTube Y listo Ganaste el premio Y te lo voy a enviar El recuerdo de los días No se preocupe Ojo Es este el premio De la palabra secreta Este es el sexto lugar Del premio del sorteo Y el quinto lugar Es uno sin fondo Ojo Sin fondo ¿Dónde va a conseguir? Yo me voy a conseguir No sé dónde Pero voy a conseguirlo Bueno Eso sería todo Del sorteo semanal Disculpen las demoras Estoy regalando muchas cosas Por los retrasos Que tenía que salir el martes Luego salía el miércoles Luego el jueves Luego el viernes Hoy estamos sábado Pero bueno César se atrasó Pero bueno Ya se subió Ah y quiero aclarar Por favor Los que sigan los requisitos Tienen que completarlos todos Darle like a la página Seguir a la página Reaccionar al post Comentar Con Tonic Y compartir en público el post O bueno Compártelo Pero compártelo Y ojo Yo ya he tachado A varios Que no han completado Por ejemplo No siguen Y yo le doy a la página Así que otros tampoco Como Chucheritas También no No le dio a seguir No le dio Él No le dio tampoco Seguir En lo triste Pero no aparece El nombre De lo malo Bueno Reglas Reglas Ok Eso sería todo Ah sí Y el lunes va a salir Otro post de sorteo semanal Así que no se preocupen Siempre hay sorteos semanales Está en el recurso de las semanas No retrasamos Pero siempre Sumbimos más Sorteos semanales Ahora sí Me despido Por favor Ganadores Confirme su premio Acá en el post Donde está este el post A ver Vamos a receder Donde mis publicaciones De mis fotos Solamente van acá Donde el mismo post Y otra ahí Otra vez comentan Yo gané tal premio Y luego Yo voy a ver La actualización De estos días Acá yo veo Cada fecha que colocan Y luego voy a confirmar todo Y se le estará enviado Sus premios En el recurso de los días Si no confirmas tu premio Hasta el día Viernes de la próxima semana Tu premio será guardado Y metido A otro sorteo nacional Como este pollo Más 2 Que será sorteado Para el lunes Va a salir el post Del sorteo que sigue Bueno Ahora si me despido Eso sería todo Ya es todo Ya estoy reunido En el casting Miguel de Tacona Ese si es otro detalle Nos vemos Otro video Sorteo nacional Otro video informativo Otro video blaseando Y otro video más Tengo que probar Muchas cosas Y ya se están juntando Las cosas Ahora si Chau chau amigos Gracias por ver el video